Cuando ella baila la samba, palomas al aire se le ven volar Y en la magia del pañuelo parece que el cielo quisiera tocar Y en la magia del pañuelo parece que el cielo quisiera tocar Lleva en su pecho escondido auroras lejanas que no volverán Mientras se quiebra el sollozo, amante y sincero de un giro final Mientras se quiebra el sollozo, amante y sincero de un giro final Margot no llora, Margot, mi samba está agradecida Mi tierra que está abrazando como a una hija querida Destino de hembra y silencio, corazón, huevo y herida Margot no llora, Margot, mi samba está agradecida Margot no llora, Margot, mi samba está agradecida Y en cada resto figura, mi cardia y ternura que hay en tu mirar Y en cada resto figura, mi cardia y ternura que hay en tu mirar Quiero en la vuelta que falta, decir que temblando te vindo triunfar Luna ausencia, fiel distancia, pones en la danza, todo tu caudal Luna ausencia, fiel distancia, pones en la danza, todo tu caudal Margot no llora, Margot, mi samba está agradecida Mi tierra te está abrazando como a una hija querida Destino de hembra y silencio, corazón, huevo y herida Margot no llora, Margot, mi samba está agradecida